Sí. Yo me he estado dando mucha pereza. No más en el Insight, no más. No, me he estado dando mucha pereza hoy. ¿El programa de hoy? No, en todo, me aburre ya Messi. De verdad, me aburre mucho. Quinto tocino de cielo. No, te lo digo de corazón, o sea, creo que... Pero no digo en este programa, ¿eh? Que también. Sino en Argentina, en todos los periódicos, en todos los periodistas, en todos los medios, en todos los aficionados, en todas las aficiones. Es un lavado de cara para que sea el Mundial de Messi que ya me aburre. Me da pereza. Y cada pase que da Messi ya me aburre. Porque es el mejor pase que se ha dado en la historia de los Mundiales. Y cada penalti que marca Messi es ya una leyenda porque ha marcado un penalti. Y si dice Bobo, mira para allá, es que está tan concentrado que es una maravilla. Porque es el Messi margadoniano. Me aburre mucho Messi. Y no tengo absolutamente nada contra Messi, que es uno de los mejores de la historia. Y que gane un Mundial, y que gane un Mundial, no va a cambiar nada. Porque será uno de los mejores de la historia. Y para los que es mejor Maradona que Messi, va a dar igual que Messi. No van a cambiar la opinión. Y para los que piensan que Messi es mejor que Maradona, da igual que Messi gane. O sea, yo creo que este Mundial no va a cambiar tanto porque Messi es grandísimo. Pero me empalaga y me aburre la adoración continua del que le dicen Dios. O sea, me cansa. Me agota. Me agota que no haya ni una sola crítica y que todo parezca tan maravilloso. Ni lo vas a ver. Ya está, ya está. Los croatas parece que se rendían hoy y que quizá se han pitado penaltis absurdos porque era Messi. O sea, yo he visto tocar a Czesnik, el portero de Polonia, con los guantes aquí a Messi y se ha pitado penalti. Es un aburrimiento. Y digo una cosa. Método directo. Tranquilidad. Porque la caída puede ser mayor. Parece que ha ganado Argentina el Mundial, ¿eh? La caída puede ser mayor.